Parte 8 Nos encontramos a la tarde siguiente en un café de colegiales. Apenas traspuse la puerta, vi que Lorenzo pedía la cuenta. Perdón, me dijo, es que tenemos que caminar un par de cuadras y quiero llegar puntual. Tengo miedo de que use cualquier excusa para no abrirme. Mientras guardaba los billetes de vuelto, noté que le temblaron un poco las manos. Se puso de pie con una cara ensimismada y grave, como nunca lo había visto. En la calle caminamos en un silencio absoluto, él con grandes pasos y yo tratando de mantenerme a la par. La casa estaba sobre la avenida de los Incas. Era una de esas casonas antiguas de fin de semana, de dos pisos, augustas y a medias abandonadas, que todavía sobreviven en esa parte de la ciudad, asfixiada entre edificios. Tenía un jardincito adelante, bastante descuidado, y la reja estaba entreabierta. Avanzamos por un camino de lajas y Lorenzo me señaló los yuyos crecidos. Cuando recién nos mudamos, me dijo, ella estaba entusiasmada con el jardín y con sembrar especias y plantitas para cocinar, pero desde que nació el bebé no volvió a salir de la casa. Se detuvo delante de la puerta, como si hubiera advertido algo extraño. A la altura del zócalo se veía la línea de un caño embutido recientemente, que la franja de pintura, demasiado blanca, no alcanzaba a ocultar del todo. Lorenzo se inclinó para examinarlo y siguió la línea irregular, que bordeaba toda la pared del frente y se continuaba con un codo hacia uno de los costados de la casa. Es un caño que pasaron al sótano, me dijo, pero no puedo darme cuenta si es de gas o de agua. Murmuró algo que no alcancé a escuchar, dio una mirada a su reloj y tocó el timbre. Oímos unos pasos que se arrestaban, fatigosos hacia la puerta, y nos abrió una vieja pequeña, consumida, más que encorvada, casi doblada en dos por la edad, y que aún así parecía conservar algo feroz e intimidante en la mirada. Dejó que Lorenzo diera el primer paso dentro de la casa, pero abrió la palma para detenerme y me clavó sus ojos fulgurantes y saltones, cuando quise pasar yo también. ¡Sigrir! gritó, con una bochillona sin dejar de mirarme, y a continuación gritó algo más en danés con un tono tajante. Vimos la cabeza de Sigrir que se asomaba en la escalera, se había cortado el pelo, y me pareció a golpe de vista que había engordado más, pero no alcancé a comprobarlo porque apenas me vio, se echó hacia atrás, con una mueca de desagrado, y le gritó a Lorenzo que sólo él podía pasar, y que yo debería esperar afuera. Me miré con él por un instante, y le dije que lo esperaría en el café donde nos habíamos citado. Caminé de regreso a las dos cuadras con un sentimiento encontrado de alivio y temor. Temor, extrañamente, por Lorenzo, nunca me había parecido tan indefenso como frente a esas dos mujeres. Me senté en una mesa junto a la ventana y pedí un expreso. No habían pasado más de 15 minutos cuando lo vi abrir la puerta y entrar casi a los tumbos con la cara desencajada, cubierto de sudor, y con los nudillos de la mano derecha raspados y sangrantes. Parecía enseguecido, como si todavía estuviera viendo otra escena que no conseguía dejar atrás. Se derrumbó en la silla y recién entonces logró enfocarse en mi cara. Me miró espantado. No es mi hijo, articuló con el resto de voz. Jadeaba y temblaba violentamente. Apoyó la cabeza contra la mesa y se echó a llorar, con espasmos bruscos. ¡Lorenzo, Lorenzo! Lo llamé desde este mundo y lo sacudí un poco el hombro. Perdón, dijo. Se secó como pudo con una servilleta de papel y creo que recién entonces reparó en los nudillos lastimados. Se cubrió la mano con dos o tres servilletas que absorbían de a poco la sangre. ¿Cómo que no es tu hijo? Pregunté. Me miró y sus ojos endurecieron como si en un reflujo empezara a volver lentamente la furia anterior. Ese ve que me mostraron. No es mi hijo. Volvió a decirme con una determinación sombría en la que no había lugar para ninguna duda. Aún así, llevado por la inercia de la incredulidad, no pude dejar de hacer las preguntas obvias. Estaba absolutamente seguro. ¿No cambiaban mucho acaso los babés durante los primeros meses? Hacía cuanto que no lo veía. Pero él solo negaba con la cabeza, cada vez con más vehemencia. Por Dios, me interrumpió de pronto. El día que tengas un hijo lo vas a entender. No hay modo de confundirse. Es una parte tuya. Lo reconoces por el olor, por la mirada, por los gestitos. Además, mi hijo es idéntico a mí. Este bebé, no sé de dónde lo sacaron. Ni siquiera buscaron uno parecido. ¿Pero te das cuenta del plan? Me dijo. Y bajó un poco la voz. Esa criatura que consiguieron, no sé cómo es la que van a mostrar al mundo. Es el bebé que pasea la vieja en el cochecito. Le van a dar las vacunas. Lo van a llevar al médico. Lo van a hacer crecer de una manera normal. La leche que compran, la leche que compran, estoy seguro, es para él. Mientras que mi hijo ahora mismo lo tiene encerrado en alguna parte. En realidad, él ya sabía dónde. Tenía que ser el sótano. Había alcanzado a recorrer la casa. Había ido cuarto por cuarto y había subido hasta el altillo. La puerta estaba cerrada con llave, pero la había abierto de una patada. No era ahí. Se había fijado entonces en la puerta del sótano. Ella la había cambiado por una tapa de dos semicírculos de hierro que sellaba la boca de la escalera. En la unión había un candado. Y él le había pedido la llave, pero ella se había encerrado en el baño para llamar a la policía. Él se había tirado entonces boca abajo para intentar distinguir algo por la rendija. No había logrado ver nada, pero se escuchaba un ruido parecido a un gorgoteo, como el respirador de una pecera, y subía una ola de calor de ahí abajo. La tapa también estaba caliente. Estaba así tirada en el suelo cuando sintió un roce áspero y frío en el cuello. Se dio vuelta. Era el cañón de un rifle. De su propia carabina 22 que había dejado en la casa. La vieja le estaba apuntando. Había amarsillado y lo subió un poco hasta que casi tocarle la frente. La miró y se dio cuenta de que lo mataría como un perro. Se puso de pie poco a poco mientras la vieja le seguía apuntando a la cara y le mostraba la puerta sin decir una palabra. Tenía que agradecerle en el fondo porque si no fuera por eso hubiera roto también a patadas la puerta del baño y la hubiera estrangulado a seguir hasta que le dijera dónde estaba su hijo. ¿Y esas lastimaduras en los nudillos? Le pregunté. No se acordaba, me dijo, y se los miró con curiosidad bajo las servilletas. Quizás le había dado un puñetazo a la puerta del baño cuando se dio cuenta de que ella se había encerrado ahí para no darle la llave. ¿Qué haría ahora? Le pregunté. No sabía, me dijo. Todo era una pesadilla. Cuando volviera a la pensión y lograra calmarse un poco lo haría con Fernanda para hacer una denuncia policial. Que la policía entrara en la casa y abriera el sótano. Que averiguaran de dónde habían sacado a esa otra criatura. Claro, le dije. Si las cosas eran como él decía. Bastaría con hacerle a este bebé una prueba de ADN. Sí, me dijo él. Como si viera una pequeña esperanza y se aferraba a ella con sus últimas fuerzas. Él también lo había pensado. Una prueba de ADN. Solo que mientras tanto su hijo... Su voz se quebró. Es que no podía vivir un día más pensando que su hijo estaba a merced de esas dos mujeres. Encerrado bajo llave allá abajo. ¿Cómo haría para dormirse? Además, sabía yo cómo eran los tiempos de la justicia. La lentitud desesperante de cada trámite. Él temía no ser capaz de esperar tanto.